¡Listo! ¡Listo! Solo te falta confianza, pequeña Bumblebee. En realidad, prefiero los Gamma Indestructibles Fase 1000K Bumblebee. ¡Algo super está llegando los viernes! Son los nuevos episodios de las DC Superhero Girls. ¡Fue divertido! Me pregunto si se sienten super por esto. ¡Vamos, hermanas! ¡Vamos a hacer esto! No te pierdas el Super Viernes con los nuevos episodios de DC Superhero Girls. Hoy, 6.45 de la tarde por Cartoon Network. Algunos dan conciertos tras el volante. Otros se suben al ring de pelea. También están los que dan terapia, los que dan con el radio, los que meditan. No hay dos conductores iguales. Porque su seguro... Con Gravi paga solo por lo que necesitas a un precio inteligente. Entra a Gravi.com y asegura tu auto hoy. Abandonada, obligada a construir mi propia casita hecha de waffles viejos y duros para poder sobrevivir. Comida y refugio al mismo tiempo. ¡Fui a un banco y robaste 2 millones de dólares! Debemos regresar el dinero. Pero tenemos que ser muy inteligentes. ¡Ya lo hice! ¡Acabo de dejar el dinero en el banco! ¡Hora de que empiece la fiesta! ¡Oh, oh! Los villanos más terribles invadieron la celebración. Es hora de derrotar a estos enemigos para que siga la fiesta. Puedes unirte a tus personajes favoritos de Ben 10, escandalosos y el increíble mundo de combat para esta aventura. ¡Es fabulosa! ¡Sí! Fiesta veloz. Disponible para iPhone, iPad, iPod Touch y la mayoría de los dispositivos Android. ¡Ah, chido! ¡Ahora volvamos al show! ¡Vacaciones!